¿Cuáles serían aquellas tendencias en la industria que más claramente están incidiendo en el desempeño de la industria de envase y embalaje en este momento en Latinoamérica? Claro, bueno, pues definitivamente algo que nosotros estamos viendo y que ya es una realidad es la implementación de tecnologías de información, desde el punto de vista de la elaboración de los envases, desde lo que es el envasado hasta llegar al consumidor final. ¿De qué hablamos cuando mencionamos tecnologías de información? Tener sistemas o softwares ya especializados en las empresas que nos ayuden a optimizar recursos, tanto económicos como humanos, implementación de tecnología de información en la impresión, por ejemplo, impresión digital, tecnología de información en el producto final, hablando, por ejemplo, de realidad aumentada, hablando, por ejemplo, de aplicaciones en dispositivos inteligentes, hablando de comunicación de campo cercano, son tecnologías que hace algunos años las veíamos un poco lejanas, sin embargo, ya es una realidad. Nosotros ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial, de ahí este término industria 4.0, en el que pasamos precisamente a toda esta digitalización de las cosas, el internet de las cosas, el internet industrial de las cosas y las aplicaciones que ahora convierten las soluciones de empaque en algo mucho más práctico y más accesible. En cuanto a la situación de incertidumbre política y económica que está experimentando en este momento México, ¿qué nos podría decir sobre la incidencia en la industria de envase de embalaje? Bueno, definitivamente el tema económico y político, nosotros más que llamarle incertidumbre en la industria de envase de embalaje, al ser una industria tan dinámica, pues estamos visualizando un panorama de expectativa, de expectativas positivas, de expectativas que realmente lleven a ofrecer soluciones adecuadas. ¿Por qué? Bueno, pues sí, el entorno económico, tanto global, ¿verdad? Y si somos mucho más específicos en cuanto a estos temas de renegociación, del Tratado de Libre Comercio, los aranceles que ahora se están imponiendo algunas materias primas, aluminio, metal, bueno, pues ahí vienen a causar un poquito de ruido, un poquito de incertidumbre, pero bueno, la industria de envase de embalaje es muy dinámica, esta imposición de aranceles tiene que ver con materias primas, en la industria de envase de embalaje exportamos envases metálicos, en la industria, por ejemplo, de envases de aluminio, el aluminio, pues prácticamente se recicla al 100% en México, entonces estamos tratando de ver cómo hacer este cambio de incertidumbre a expectativa positiva, y bueno, pues definitivamente estamos en un año electoral, en un periodo ya de algunos días para llevar a cabo estas votaciones, y bueno, pues también estamos tratando de visualizar diferentes escenarios, en los cuales, pues los industriales están trabajando precisamente, y como decían, la mejor manera de sacar adelante a nuestro país es trabajando. ¿Cuáles son esos sectores usuarios de envase de embalaje que mayor dinamismo están mostrando en este momento? Bueno, tenemos sectores muy, muy bien ubicados, definitivamente alimentos y bebidas representan el 50%, ¿verdad? Pero también tenemos lo que es el tema de farmacéuticos, de cosméticos, pero quiero destacar, por ejemplo, algunos sectores, algunos sectores emergentes que... ¿Qué?